Lo que pasa es que yo no tengo dinero para pagar la colegiatura de mi escuela, son 7 mil pesos. Así que te voy a dar 400 dólares, yo creo que si los cambias. Ay muchachos, pues venimos siguiendo al chavo que le dimos el dinero y se metió a una plaza. Ay mira, se metió a comprar pizza. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Amidías, les mando muchísimos besos. Estoy esperando a un chavo que nos contactó a través de redes sociales, pidiéndonos ayuda porque quiere pagar su colegiatura. Él dice que en esta ocasión tuvo la suerte de que lo becaran en su carrera de arquitectura y nos está pidiendo un apoyo para poder terminar. Él dice ser una persona de bajos recursos, que apoya en su casa. Pues a mí no me consta, así que vamos a ofrecerle la ayuda, claro que sí, no se le niega a nadie. El chiste es que al chavo lo citamos el día de hoy, lo vamos a conocer un poquito, le vamos a brindar la ayuda y pues vamos a cruzar los dedos porque sea verdad y que no nos quiera ver la cara. Así que a ver cómo nos va. Hola. Hola Amy, mucho gusto. ¿Tú eres José? Joaquín. Ah, Joaquín, perdón, yo me confundí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues la mesa está medio chucha, pero siéntate. Ok. Este, te cité aquí porque es un parque muy público y pues aquí pues a mí no me da miedo como conocer gente y así, ¿no? Sí, no, te entiendo, es más tranquilo. Gracias. Sí, no lo hago por sangrona, pero pues a veces uno nunca sabe con qué gente se va a ver o así, entonces por eso elegí aquí. Pero cuéntame, ¿qué onda? Ah, mira, lo que pasa, como te comenté en el mensaje, lo que pasa es que yo no tengo dinero para pagar la colegiatura de mi escuela, son 7 mil pesos. ¿Qué estás estudiando o qué vas a estudiar? Bueno, yo estudio arquitectura, pero pues es una escuela privada, entonces pues mi mamá trabaja. ¿Y te dieron una beca? Yo también trabajo, pero realmente yo trabajo medio tiempo, entonces únicamente a mí me pagan pues para el transporte y lo básico, pero ya en cuestión de exámenes, de colegiatura, reinscripción, no me alcanza. Ok. Y como tengo dos hermanos más chicos, pues lógicamente pues repartir el dinero entre tres y no da. Pues yo no tengo tema como en ayudarte, apoyarte, la verdad es como de que pues, o sea, no es como de que yo gane un montón, pero pues sí puedo echarte la mano, ¿no? Solo que como sé yo que no te vas a gastar el dinero en otras cosas. Te puedo mandar, si quieres, comprobante de los pagos que como en la escuela nos dan recibos por cada pago, mensualidad o algún examen que pagues. O sea, al final de cuentas, mira, perdón que te interrumpa, yo no, pues yo no soy tu mami, tú se ve que ya estás grande, que eres un hombre pues maduro y pues tú sabes lo que, lo que haces, ¿no? Yo no tengo por qué corretearte, al final de cuentas pues mi intención es apoyarte o ayudarte y más que pues me comentaste por mensajes que tú eres como fan de los videos. Sí, de hecho, pues yo la verdad miro tus videos desde el primer video y sí me da pena la verdad pedirte ayuda. No, hombre, dicen por ahí que pena robar y que te cachen. Sí, pero bueno, yo he mirado que ayudas mucho a las personas, que has ayudado a otros muchachos y pues por eso fue que me animé a escribirte. Realmente sí es un poquito pues incómodo también porque yo no, a mí no me gusta pedir, yo prefiero ganarme las cosas, pero a veces que pues aunque uno sea hombre o por más que uno lo intente, no te da. No, no te da. Si tú me quieres mandar los recibos de que pagas a tu colegiatura o tus calificaciones o decirme, mira Amy, este, ya terminé este año, no sé. Sí, estafó todos los exámenes tomando, no te preocupes. Yo voy a confiar en ti. Me dijiste que eran 7 mil, pero yo no traigo como que cambio, así que te voy a dar 400 dólares. Yo creo que si los cambias, sí van a ser como unos 8, a lo mejor hay de sobra ahí para, o sea, una mochila o algo. Y pues a lo mejor no es mucho, pero pues es como que de corazón. Sí, no, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por haberte acercado pues a nosotros, es solo muchas ganas y que no te dé vergüenza, al contrario, es vergüenza, es quedarse con las ganas, vergüenza es no hacer nada. Un gusto conocerte, yo me voy y pues cuídate mucho. Vale, gracias. Bye. ¿Vienes en taxi? ¿Te vas tú solo? No, pues yo me voy solo, gracias. Ay, muchachos, pues venimos siguiendo al chavo que le dimos el dinero y se metió a una plaza. Ay, mira, se metió a comprar pizza. Bueno, pues a lo mejor le dio hambre o no sé, como quiera pues las pizzas no son como que caras, pero bueno, vamos a seguirlo a ver hasta dónde llega con las pizzas. Oigan, venimos siguiendo al chavo y ahí anda caminando con sus pizzas, pero queremos ver hasta dónde va con sus pizzas. Y yo creo que se la va a dar la señora, o a lo mejor la señora es su mamá. Mira la señora. Seis la día. Ahí va. Ya se va. Oigan, pues nos adelantamos para ver si alcanzamos al chavo. Él va a pasar por aquí ahorita, yo me imagino. Viene como por aquí, por aquella esquina. Y vamos a preguntarle por qué está haciendo eso, cuál es el chiste, charala y charala. Ok, ahí viene. ¿Aló? Hola. Oye, ¿qué andas haciendo? No, es que como tú me regalaste, pues me brindaste ayuda, pues yo también le ayudé a una señora aquí atrás. Sí te vimos. La verdad es que mira, nosotros tenemos como mala experiencia con cierto tipo de ayuda que hemos dado a veces a la gente. Y pues se lo gastan cosas a lo mejor que no son para lo que dice que... Al final de cuentas la ayuda es para ellos, ¿no? Sí. Pero tenemos como esa experiencia, entonces decidimos seguirte a ver hasta dónde llegabas o algo. Y nos sorprendió mucho que te metías por la pizza y dije, bueno, a lo mejor no habías ayunado o algo. Ya que fuimos que te acercaste con la señora, pues sí se nos hizo como un detalle padre. No, pues es que la verdad, como tú me ayudaste a mí, pues yo sé lo que se siente pasar hambre. Y entonces por eso es que lo hice. Ay, ¿y esto es para ti? Sí, pues para mis hermanos. Qué padre. Oye, mira, espérate. ¿Vas a decir que soy una cuida de mi micrófono? Te voy a... Como ya vi que gastaste más dinero, te vamos a dar 200 dólares más de lo que ya te habíamos dado. Yo me guardo dinero en la bota porque en la cartera se me pierde. Regálanos unas palabras como de motivación, de ayuda, de generosidad o algo, pues para toda la gente que va a estar viendo este video. No, pues realmente es que si alguien te tiende la mano y tú tienes la posibilidad de ayudar a otros, no te cuesta nada. Tan fácil como eso. Oye, y antes de que nosotros nos vayamos, ¿ocupas a irte a algún lado o te llevamos a algún lado? No, de aquí, de la esquina, mano derecha, vivo, unas tres casas. Sí, entonces no hay problema. Bueno, entonces que te vaya bien. Ya vimos que eres bueno para caminarle. Gracias, cuídate. Cuídate mucho tú también. Y bueno chicos, así terminamos un videíto más. No ocupamos dar una gran cantidad económica para poder ofrecer el bien a los demás. O regalar como esa generosidad que tenemos en nuestro corazoncito. Yo los invito a que ustedes regalen ese amor que tienen en sus corazones con los demás. No importa la cantidad o el apoyo que sea. Créanme que todos lo necesitamos. Les dejo mis gracias a ustedes para que se suscriban, etiqueten, compartan y me regales tu like. Y en la parte de abajo hay un enlace que tiene fotitos secretos para ti. Me encuentras en todas las plataformas como Amidiaz Oficial. Cuídense mucho, pórtense bien y sean felices.